Chicos, os voy a hablar de algo muy importante, bastante básico, pero puede que si estás en este vídeo, acabas de llegar y no sabes cómo hacer una copia de seguridad, tanto de tu iPhone en iCloud, en iTunes o en la última versión de Mac, que son las tres formas que te voy a enseñar, pues simplemente quédate en este vídeo, mírate las tres maneras que puedes hacer esta copia de seguridad para estar totalmente seguro de que haces tu copia de seguridad y que si pasas a otro dispositivo, la tienes disponible. Así que vamos ya con el vídeo, es muy sencillito, pero estate muy atento. También te voy a decir algunos errores que se pueden cometer y que es muy sencillo de hacer, así que empezamos ya, como siempre, con la copia de seguridad más común, más popular, que es hacer la copia de seguridad de nuestro iPhone en iCloud, ¿vale? Mucha gente, bueno, tiene espacio en la nube, quiere hacer la copia de seguridad y no hay ningún tipo de problema, ¿vale? Lo único que tendremos que hacer es tener espacio en iCloud, lo primero. Para ello, simplemente nos vamos a los ajustes, nos vamos a nuestro nombre y apellidos y aquí nos encontraremos una opción que pone iCloud. En este apartado ya podremos ver el almacenamiento que tenemos disponible, gestionar este almacenamiento y también abajo del todo nos encontramos con una pestañita que nos pone copia de seguridad o copia en iPhone, que aquí podremos activar o desactivar por si queremos realizar la copia, ya sea de nuestros documentos, de nuestras fotos, de nuestros ajustes en iCloud y así que no nos ocupe espacio tanto en nuestro ordenador como en este caso en nuestro dispositivo. Ahora sí, tenemos que tener varias cosas en cuenta ya que puede que no tengamos espacio suficiente en iCloud, ¿vale? Esto lo he resumido en un vídeo que os enseñé a liberar espacio de iCloud, os lo voy a dejar en la descripción o si no, aquí en una tarjetita porque yo os recomiendo que tengáis una copia de seguridad de WhatsApp imprescindible ya que es la única manera que podemos hacerla en iCloud. Así que la copia de seguridad podremos hacerla en iTunes y lo vamos a ver a continuación. A continuación, y las fotos también no es muy recomendable que tengamos en iCloud si tenemos espacio limitado. Como veis, podemos comprar espacio, incluso lo podremos compartir con nuestra familia a partir de 2,99. En este caso, está a vuestra disposición, si os es más cómodo, dejarla en iCloud y que se vaya haciendo la copia de seguridad automáticamente o hacerla en iTunes y que os salga gratuito, que es lo que vamos a hablar ahora. Cerla en iTunes, lógicamente tendremos que tener un ordenador, un PC o un Mac, ¿vale? Un Mac que no puede estar en la última versión ya que iTunes ya lo han borrado de la última versión y os voy a enseñar al final cómo se hace una copia de seguridad si no tenéis iTunes y tenéis un Mac. Bueno, si tenéis un Windows o un Mac en anteriores versiones tendréis iTunes, es tan sencillo como abrirlo y conectar mediante USB nuestro iPhone a este ordenador que tengamos y simplemente ya nos aparecerá un iconito del iPhone arriba y tendremos que clicar sobre él, ¿vale? Ahora nos aparecerá en resumen un montón de opciones y en el apartado de copia de seguridad nos encontraremos con que podremos hacer la copia de seguridad en iCloud y también en nuestro Mac. Yo, en este caso, estoy recomendando que lo hagáis en Mac, ya que en iCloud puede que no tengáis espacio y simplemente a la derecha nos encontraremos con realizar copia ahora. Le vamos a dar ahí y tendremos que esperar, simplemente a veces nos aparecen errores pero tenéis que acordaros de confiar en vuestro dispositivo cuando conectéis el USB tanto en vuestro Mac como en vuestro dispositivo móvil. Si tenéis otro tipo de errores, otro tipo de códigos que os aparezcan, os voy a dejar en la descripción un tutorial de Apple con todos los códigos de errores que te pueden aparecer y las soluciones que existen para ello, ya que son muchas y en este vídeo, bueno, tardaríamos muchos minutos. Así que simplemente tendremos que esperar y cuando termine nos aparecerá abajo se ha realizado una copia hoy a las X horas, ¿vale? Dependiendo de la hora en la que realices tú la copia de seguridad. Así que esta es la manera que podremos hacer la copia de seguridad en iTunes y ahora vamos a la última opción que es cómo hacer la copia de seguridad si no tenemos iTunes y estamos en la última versión de Mac como estoy yo personalmente. Así que es tan sencillo como hacer lo mismo, ¿vale? Simplemente tenemos nuestro Mac, vamos a conectar el dispositivo mediante USB a nuestro dispositivo Mac y ahora sí en el Finder nos encontraremos con una pestañita que nos pone iPhone de Manuel, en este caso que es el nombre que le he puesto a mi dispositivo y en el vuestro pues os aparecerá vuestro iPhone, ¿vale? Aquí nos encontraremos con lo mismo que si tuviéramos iTunes, nos encontraremos con la versión en la que estamos y además si queremos hacer una copia en iCloud o en nuestro Mac, nos aparece de forma diferente, en este caso es guardar la copia de seguridad en este Mac o guardar la copia de seguridad en iCloud, vamos a elegir guardar en Mac y eso sí tendremos que tener un espacio bastante importante, rollo pues 20 GB lo que nos ocupen los datos de nuestro dispositivo y ya le daríamos a realizar una copia ahora. Es lo mismo que iTunes, no cambiaremos ningún parámetro, no cambiaremos ninguna cosa. Así que yo creo que con esto ya tendríamos las tres maneras de hacer la copia de seguridad de tu iPhone tanto en Mac como en PC Windows como en iCloud, ¿vale? Creo que lo he cubierto todo, si tienes alguna duda pues pon tu duda en la descripción si aún sigues teniendo dudas pues puedes escribirme por redes sociales tanto por Instagram como por Twitter, en Twitter suele estar algo más activo ya que por Instagram me llevan muchísimos mensajes y espero que os haya ayudado si es así por favor no te olvides de darle like, de suscribirte y de activar la campanita que es muy importante para que os aparezcan las notificaciones de nuevos vídeos y muchas gracias por estar ahí, nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao!